El abogado del Grupo de Trabajo de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, afirma que permitir la aplicación de la ley de amnistía en casos de presos políticos es permitir una injusticia. De hecho, nosotros hemos cuestionado la situación de la amnistía y estamos hablando en este caso de los presos políticos que iniciaron todo este proceso de protesta y que fueron criminalizados por participar en ellas. El caso de Medardo con 216 años, el caso de Pedro Mena con 210, el caso de Luis con 59 años dentro de ese proceso, Cristian Fajardo, entre otras muchas personas que fueron objeto de esos procesos. ¿Qué pasó con la amnistía que se aprobó? Esa amnistía prácticamente era un perdón para las personas que de alguna manera le quitaron la vida a muchos ciudadanos que estuvieron en las famosas barricadas, en los famosos tranques, y entonces permitir la amnistía es permitir que esas personas queden sin que se les haga justicia. Las personas que fueron torturadas, las personas que fueron secuestradas, personas que fueron violadas hasta con la punta de los fusiles, personas que quedaron lisiadas, sin ojos, dañados en sus órganos. Entonces, por esa razón, nunca estuvimos de acuerdo nosotros como defensores del pueblo en una ley de amnistía. De igual manera, Montenegro afirma que la ley no fue bien aplicada ya que hay casos abiertos. Muchas personas no tienen limpios sus antecedentes, muchas personas han tenido que huir porque han sido asediados, muchas personas han sido encauzadas nuevamente en procesos penales, siendo acusados por delitos de droga o delitos de tráfico de armas. Entonces, por esa razón, no es correcto aplicar un indulto o una amnistía. Aún en los tiempos actuales, consideramos que eso sería dar como puerta a muchas personas que siguen cometiendo algún tipo de arbitrariedad en contra de ciudadanos nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.